¡Suscríbete! Se intuyen, ¿no? Y se están viendo ya, pero es tremendo. Ahora, más adelante, veremos las noticias que han salido, ¿no? Se habla de retrasos en el lenguaje en niños pequeños. Claro. Se están haciendo de todos planes de estrategias para intentar prevenir los problemas de salud mental que esto conlleva, ¿no? Entonces, las familias también. Estoy segura que todas las familias que nos estén viendo que tengan hijos adolescentes, incluso pequeños, durante este verano van a tener algún conflicto o algún problemita. Claro, y además son más horas de tiempo libre. Son horas de tiempo libre y es fácil entretenerse con la pantalla, ¿no? Que me abastece de todo. Entonces, por eso hemos traído hoy este tema para intentar aconsejar a las familias. Perfecto. El otro día, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? Fui a la casa de mi madre con mi hermana, tiene 6, 7 años. Ahora no me acuerdo qué edad. 7, 7, creo. Más 7 que 6, sí. Sí, 7. Y se ve que se había gastado 100 euros en juegos. En juegos. Porque iba comprando como casitas de no sé qué, de 2 euros y pico, 2 euros y pico, le gastó casi 100 euros. Y mi madre no se dio cuenta hasta que vio la factura. Claro. Claro, y ellos no lo saben. Pero es que ellos no lo saben que están comprando con dinero. No, no se dio cuenta la pobre. Claro, claro. Pero claro, hay que tener cuenta esto. Realmente es necesaria la supervisión, sobre todo cuando son más pequeñitos. Pero, ¿qué pasa? En un clic la pueden liar muchísimo. Totalmente. Entonces, claro, el clic ahí a nuestro ojo a veces es difícil de detectar. Totalmente. Entonces es importante los límites, ¿no? En cuanto a tiempo y a contenido. En niños pequeños, ni qué hablar. Niños pequeños, menos de 3 años, cero pantalla. Cero. Cero. Pero claro, si los criamos desde pequeños, a comer con el móvil, a todo con el móvil, al fin, ¿cómo se hace esto? Pero depende de la educación, ¿qué quieras darles? Ya. ¿Tú, Diana, cómo farías? ¿Cómo lo harías? Es que estaba pensando, claro, con 6, 7 años no tienen su propio móvil todavía. Usan el de los padres. El de los padres normalmente tienen la tarjeta de crédito metida. Claro, claro. Con lo cual, qué fácil es, está jugando. Ella ve, no sé qué, una casita, pues le doy. Que esa es otra cosa también. Y es que está asociado, el nombre es gaming, es de jugar, pero el gambling, que es apostar, es muy parecido. Y empezamos por ahí. Si os fijáis, muchos videojuegos para niños, Brawl Stars, bueno, muchísimos. Son parecidos a los bingos, a los casinos, a las ruletas. ¡Qué fuerte! Y ahí empezamos. Ya desde pequeños. Con esa edad. Ya nos vamos a acostumbrar. Es como el azúcar, ¿no? Que ya desde pequeños, si intentamos introducir como sea. Mis hijos, yo tengo tres niños y el más pequeño que tiene nueve, a veces, el pequeño no juega, ¿no? Pero el mediano que tiene doce, cuando lo veo jugar a juegos, es que yo veo que para salir le digo, salte del juego, espera, tienes que darle a cien mil botones porque no es fácil salir. Es fácil entrar, pero no tiene... O sea, que lo ponen complicado, lo ponen complicado especialmente para que no... Un día, fíjate, cuando esté jugando tu hermana y verás lo que te cuesta salir del juego. Porque no está el botón de salir, ¿no? Yo al mayor. O sea, pero con tres hijos, ¿cómo controlas, por ejemplo, tú, el tiempo? Con muchísimos acuerdos y muchísimo... poner unos límites y unas normas. Hay que negociar con otros hijos. Exactamente. Que es verdad que nosotros no estamos acostumbrados porque en nuestra época nuestros padres no negociaban con nosotros, es lo que hay. Cuando te vayas de casa, harás lo que quieras. Pero ahora sí que nos toca negociar y llegar a acuerdos con ellos porque al final es que nos ha pillado de nuevas a todos el tema de las pantallas. Nos estamos poniendo las pilas ahora, al día. Y nos queda cómodo, nos queda cómodo cuando, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Y cuando son adolescentes también porque mira, toma el teléfono, ¿no? O toma la tablet y ahí ya no tengo nada que negociar contigo en cuanto a otras cuestiones, ¿no? Que me quiero ir a la calle, que quiero ponerme esto, que quiero comprar no sé qué. Pues si el niño no tiene el dispositivo, hay que atenderle, hay que estar, ¿no? Hay que jugar, hay que tener presencia. O sea, que se vuelve también como una comodidad. Por supuesto. Sí, claro. Tú imagínate, estás en casa y te dice tu hijo, papá, ¿me llevas a casa de Juan a jugar? Y dices, uy, a estas horas no. Pues ponme la Play. No, no, no te pongo la Play, juega otra cosa. Pues me bajo a la calle a jugar al fútbol. No, ahora no, que hace frío. Pues juego al fútbol en el pasillo. No, en el pasillo con el balón no juegas. Al final le dices, ponte a jugar a la Play. Claro. Claro, y ya consigo lo que ellos quieren. Pero esto es en el supuesto de que los niños utilicen el móvil de los padres, pero es que hay niños con 7, 8 años que ya tienen teléfono propio. Por 9, es el regalo de la comunión. Claro, ¿qué le hace cuando ya el niño tiene su propio móvil? Los límites son mucho más difíciles de poner, supongo, ¿no? Hay que ponerlos igual desde el principio, porque yo siempre digo, hay veces regalamos un móvil y le decimos, ten cuidado, ponle una funda que no se te raye, porque nos parece que hay que cuidar el exterior. El problema es el interior, ¿no? Tú imagínate, los hijos están con el móvil incluso en sus habitaciones y tienen acceso a todo tipo de información. Es un mundo. Es como llevar a tu hijo a Nueva York y decirle, nos vemos en el hotel. Y tú te vas y te lo dejas allí en el centro de Nueva York, no lo haría nadie. Pues con el móvil es lo que hacemos. Entonces, claro, antes de darle un móvil, tienes que tener unos acuerdos con tu hijo, una supervisión, como dice Mariana. Tenemos que estar ahí, tenemos que ejercer la paternidad. Pero claro, es que nos pilla nuevos. Claro, pero por ejemplo, ¿qué hacemos cuando dices, bueno, yo tengo que seguir, los padres tienen que seguir trabajando. Y has acordado un horario. Tú no puedes controlar si a lo mejor ese adolescente, cuando tú estás trabajando, está todas esas horas con el teléfono. Claro. Bueno, la herramienta que vuelve loca a mi hija adolescente es el control parental, ¿no? Yo pacto con ella un límite de tiempo, está avisada, no es ni un castigo, ni una amenaza, no. Tienes el teléfono, pero lo puedes tener una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, es el Family Link, por ejemplo, el que uso yo. Es una aplicación. Es una aplicación. Family Link. Family Link. Ah, Link. Es la que tengo yo, pero hay un montón, ¿eh? Claro. Entonces, lo tiene ella en su teléfono, lo tengo yo, yo le dejo la cantidad de horas que hemos acordado, ¿no? Y se le bloquea el móvil. Y luego, a los 10 minutos antes le dice, se te está acabando el tiempo y luego ya no puede tener más. ¡Ay, qué maravilla! Eso está muy bien. No, 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 es horrible. Es horrible, ¿eh? Porque le preguntas a tus hijos y lo odian. Ah, bueno, claro. Lo odian, porque de repente estás haciendo algo y te hace... Y tú imagínate, a mí me ha pasado que estoy con el ordenador en el portátil trabajando y dice mi marido, Diana, cenar. Y digo, ya voy, ya voy. Y viene y me hace así en la pantalla de flash, me lo baja y hago, ¡ah! Ahora ya no voy a cenar. Es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, yo antes negocio con ella la cantidad de tiempo y no sabe. O sea que ella tiene que tener la capacidad de gestionar un poco cómo le quedan niños. Claro, los dejas como a ellos, ¿no? El límite es, por ejemplo, en mi caso en internet, si luego ella me quiere llamar o lo que sea, pues puede llamarme. Uno le habilita eso, ¿no? Claro. Pero ¿tu marido también tiene el family link con tu ordenador? No, hombre, no. Lo que pasa es que el marido debe tener hambre. Claro. El debe tener hambre. Claro, Mariana usa un family link que es una aplicación. Está custodio, family link. Y yo uso el manual. Claro. Yo llego y les digo a mis hijos, se acabó el tiempo. Me dice mamá y digo, ya lo sabes que hay un horario y un tal. Claro, pero luego haciendo este límite con el family link o con cual sea, luego no te vienen, va, activa 10 minutos más. No, y luego me dicen, es que me tengo que ir a patinaje, claro, no tengo teléfono, ya me quitaste las horas. Y digo, bueno, pues la próxima estarás un ratito menos, te dejarás un tiempito de patinaje para ir a patinaje, no sé qué. O sea, se pueden distribuir el tiempo. Exacto. Claro. En las aplicaciones también se pueden restringir. En mi caso, pues yo le dejo el rato, hemos hablado todo lo demás, seguridad, privacidad, lo tienen que tener muy presente, tienen que saber, nos tenemos que educar nosotros para poder educarles a ellos. Claro, totalmente. Entonces, esa es mi herramienta. Esas son las herramientas a veces más tecnológicas y que más ayudan, pero a mí me gustaría saber también el ejemplo que tú decías, ¿no? Si ven a los padres con el teléfono todo el día, ¿qué vas a decir? Hay un estudio que dice que el 92% de los adolescentes ha confesado que sus padres les han ignorado por estar con el móvil. Es que ahí también tenemos que hacer un acto de conciencia, mirarnos a nosotros. No nos damos cuenta. Sin querer, claro. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos, pero porque también tienen aquella manía de hablarte cuando tú estás acabando de enviar un mail y que no puedes y entonces les dices, un momento, mami, que no sé qué. Claro, yo luego lo pienso, pero también a la vez pienso, bueno, tienen que saber también esperar. Oye, estoy enviando un mail importante, si me hablas me interrumpes. Entonces, ¿hasta qué punto debemos dejar lo que estamos haciendo para atenderles? El que tiene hijos sabe, y sobre todo cuando son niños pequeños, que te van a interrumpir. Claro, no es para estar jugando. A mí me pasa que estamos en silencio y justo cuando mi marido me va a decir algo, tienen que hablar ellos. O vas en el coche. O ni con tu marido. Ay, perdón. Suerte que estés con el que tiene. Lo tiene, lo tiene. Que se defienda. Pobre dillo. Me viene, lo tengo siempre en el catálogo de ejemplos. No, pero es verdad, ¿no? Que estás en casa o estás en el coche o estás con una amiga y vas a decir algo y tus hijos se tienen que meter ahí por medio. Sí, claro, tienen que ir aprendiendo a no interrumpir, pero es que muchas veces se nos olvida que el cerebro de los niños funciona de manera diferente al de los adultos. Claro. Pues claro, eso... Hay que adaptarnos también un poco a sus necesidades, ¿no? Sí. Hay que irles modelando. Entonces, sé que quieres que te atienda y ahora estoy hablando con la vecina, porque mi marido ya no estaba. Ahora se lo pasas a la vecina. Ahora a la vecina le va a tocar todo. No, pero a mí me gustaría hablar sobre una noticia y es que se dice que a los niños menores de tres años se les retrasa el habla por la utilización de las pantallas. Ha salido un estudio y se ha demostrado que los niños menores de tres años ahora están presentando retrasos en el habla. Que empiezan a hablar más tarde. Que empiezan a hablar más tarde, entonces, claro, van todos peor, ¿no? Como consecuencia del uso de la pantalla, ¿no? Oye, estamos hablando de que menores de tres años no tienen que tener acceso a las pantallas, ¿no? Y fíjate que esto está pasando ahora mismo. Ha salido en todas las noticias, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que hacer la reflexión nosotros, porque un niño de tres años no sabe que existe una pantalla. Un niño de tres años es muy pequeño. ¿Cuántos en restaurantes, cuántas veces vamos y están ahí los niños sentados, ¿no? Con la tablet, enchufado. Claro, pues el niño no molesta al padre y a la madre. Pero esto es la parte cómoda también de los padres. Yo, por ejemplo, sí que les he dado tablets, pero no a los tres años. O sea, cuando ya tenían ocho años, les dejaba y un poco y tal. Sí, pero da igual. Cuando ya tenían tres años, oye, te llevas unos lapiceros de colores y aunque sea en el papel del restaurante, le das la vuelta y que se pongan a dibujar. Sí, pero da igual porque ahora con las Smart TV y todo tienen acceso a YouTube, a tal, y al final eso no deja de ser una nueva tecnología que también le puede retrasar el habla, como decías. Mira, el otro día venía yo en tren e iba una mamá con un bebé que tendría seis, siete meses porque apenas sí podía estar sentado y tenía un juguete de colorines tipo Fisher-Price, o sea, que hace ruiditos y el móvil al lado. Y la bebé todo el rato queriendo coger el móvil. Da igual que tuviera, y la madre venga a moverle el juguete, al final si un niño... Una tecnología. Pero pasa también cuando tienes las llaves, le das unas llaves falsas y no, quiere las llaves buenas. El mando de la tele que no tiene pilas no lo quiere, quiere el bueno. Por el ruido, a lo mejor por el sonido. No, porque al final los niños se están observando todo el tiempo y lo que quieren es incorporarse a nuestra vida. Entonces quieren lo mismo que están viendo. Entonces si nosotros como padres estamos con el móvil, pues ellos también quieren el móvil. Y claro, como dices tú, viendo en un restaurante, pero yo lo veo incluso paseando el carrito, veo niños con el móvil, mientras los padres van de paseo, el niño va con el móvil, con dos, tres años. Es que al final es lo que decimos siempre, que el ejemplo que vivan es el que harán. Es como en los restaurantes, pues esos niños que van correteando de un lado al otro y ves los padres tan tranquilos, hablando con los amigos o la familia, porque a mí no me molestan los niños, están molestando al resto. Y aquí hay que apelar a los padres. Lo de las tablets también es un poco bueno, les doy la tablet y así no molestan. Sí, otro de los ejemplos que podemos transmitir nosotros es también en cuanto al límite de espacio. Por ejemplo, establecer espacios físicos, no solo de tiempo, en casa, de aquí, teléfono no. Por ejemplo, en la mesa. A la hora de comer, el teléfono no. Pero claro, si yo se lo exijo a mi hijo y tengo el mío ahí, entonces no hace falta enseñarles nada, si yo ya lo hago, naturalmente, porque ellos ya lo ven así. Entonces en ningún momento se le va a ocurrir poner el teléfono a la mesa, si nunca hay un teléfono a la mesa. Es que además se deja de hablar, se deja de tener conversaciones en familia, con los hijos. Es una pena. Sí, da pena ver mesas de familia. Interactuamos menos, por eso lo del desarrollo del lenguaje, porque cuando tú estás cocinando, dejas al niño con el móvil, estás, entre comillas, anestesiándolo, interactuas menos, porque ya no lo entretienes como antes. Antes ibas al centro médico y le decías a tu hijo, mira el cárter no sé qué, entonces el niño está aprendiendo vocabulario. Claro, le distraía, le distraías. Pero tú se lo das, lo tienes ahí. O el veo-veo, ¿quién no ha jugado al veo-veo? Claro. ¿Tú no has jugado al veo-veo? Sí, yo he jugado al veo-veo. Ah, vale, vale. Ahora ya no se juega, ¿eh? Es que no se juega nada. Y antes nos sentábamos una familia en una mesa y jugábamos un juego de mesa. Es verdad, ahora ya no juego de mesa. Y era divertido y ahora nada. Ahora sacas un juego de mesa y te dicen tus hijos, mamá, ¿y eso dónde se enchufa? Sí, sí. A mí es curioso. Es que ya casi ni se venden. Bueno, todavía hay suerte. Hay buenos adaptados ya para el... No sé si... Sí, esos muchos. Yo os quería preguntar, no sé si hay más tendencia en niñas o en niños de la tecnología o no, pero ayer me ocurrió una cosa muy curiosa, que estaba en un sitio tomando el cel con mucha más gente, en un club, y empecé a observar y el... Yo qué sé, la gran mayoría de mujeres iba con un libro en la mano leyendo, todo en mujeres, y la gran mayoría de hombres iba con el móvil. Entonces, no sé si a lo mejor de niños... Díselo a tu marido. ¡Claro! Que irá con él en la tablet. No, pero digo, no sé si hay más tendencia en niñas o en niños. Bueno, yo creo que las niñas tienen un poco más de presión, bueno, entonces aquí daría la vuelta a la información que vos podrías haber sacado como conclusión. Las niñas tienen más presión en cuanto a la imagen, todo eso. Los carones cada vez la tienen más, ¿no? Pero la mujer ya, de por sí, ese papel en la sociedad lo ha tenido como más complicado, y siempre están ahí como más expuestas y más comparando, ¿no? En las redes sociales, las adolescentes. Sí, sí, siempre. Pero bueno, yo creo que no he revisado ningún estudio. En niños es más o menos lo mismo. Lo que sí hay es, por ejemplo, la última noticia que salió también de la Generalitat de Cataluña, que tenía un plan de estrategias para ayudar a la salud mental de los niños y adolescentes, ahora han tenido que actualizar ese plan porque se ha incrementado muchísimo la cifra, ¿no? Hablamos de que, lo tengo aquí, se pasó de un 19,9 en 2016 a un 31,4, ¿vale? De problemas de salud mental, sobre todo en adolescentes. Entonces han adaptado ese plan, sobre todo ahora poniendo el foco en las pantallas. Claro. Porque ha incrementado muchísimo la cifra. Al final es la fuente de muchos de los problemas tecnológicos que... Totalmente. Bueno, no en vano, el otro día hablábamos de la noticia de que ahora hay coles, a los que se ha vuelto atrás, ¿no? Sí, sí, sí. En otros países veremos. Que se han dejado los ordenadores y vuelven a los libros. Exacto. No se dimensiona realmente hasta dónde va a llegar y qué es lo que va a pasar. Pero ahí tenemos que estar nosotros marcando muy bien el límite y acompañándonos. Pues nos quedamos con esto. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias, Mariana. 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 Amén.